Hola, mi gente, ¿cómo están? Espero estén comiendo tamales, si hayan cumplido, si les salió el niño en la Rosca de Reyes, el pasado 6 de enero, hoy es Día de la Candelaria en México, y bueno, para los que no lo sepan, hoy se come tamales en muchos lugares de la República Mexicana. Les mando un muy fuerte abrazo, pero además los invito a que estén bien informados del mundo del espectáculo con la información que tenemos a continuación. ¿Qué fue de Eduardo Berastigui? A él lo conocimos a través del proyecto de Cairo, un grupo de los noventas muy famoso, donde también estuvo Gabriel Soto, como actor es como logró trascender en el espectáculo mexicano. Bueno, realizó telenovelas, pero muy pocas, Mi querida Isabel, Una luz en el camino, Soñadoras, Tres mujeres y Alma rebelde. Posteriormente ya no regresaría a las telenovelas mexicanas. ¿Pero qué sucedió? Lo que pasó es que Eduardo está en el catolicismo, y después de actuar en una película hollywoodense, Shea Sheen Papi, en donde una profesora de inglés le hizo reflexionar sobre el vacío de su vida y al darse cuenta de esto, según sus propias palabras, se sintió temblando por dentro. El padre mexicano, Juan Rivas, le empezó a ayudar y le ofreció unos libros que le fueron descubriendo la belleza de la vida cristiana. Comenzó a asistir a misa diaria y otro sacerdote, el padre Francisco, le propuso una confesión general. Tras una larga preparación, Eduardo Berastigui hizo una confesión de tres horas de duración con el padre Justino. Es lo que el actor considera su segundo momento de conversión. Comprendió que no había nacido para ser actor u otra cosa, sino para conocer, amar y servir a Jesucristo. Textualmente es lo que él ha afirmado, pero ha continuado su carrera como productor y actor en películas como Little Boy, Hijo de Dios, Cristiada y algunas cintas más. Además de otras participaciones en televisión. También sacó un disco, que por supuesto ya no retomó la música. Y Eduardo, además, ha sido muy controversial por hablar acerca de la abstinencia sexual. Eso sí, eso también le ha costado muchos rumores sobre su sexualidad. No está casado y tampoco tiene hijos. Además, sigue vigente en el mundo del entretenimiento, dando conferencias en todo el mundo, obviamente, relacionadas con su religión. Ahí está, que fue de Eduardo Berastigui. Como siempre, gracias por su atención. Les mando un muy fuerte abrazo y los invito además a que se suscriban a este canal, a que le den clic en la campanita para que así les lleguen las notificaciones cuando subimos videos nuevos. Somos los únicos que hablamos del mundo del espectáculo sin morbo y sin la intención de destrozar absolutamente a nadie. Nuestra intención aquí es simplemente informar de lo que pasa en la farándula. Así que somos también los únicos que subimos videos diarios. Es momento de suscribirse, de seguirme en mis otras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos mañana con más información. ¡Ey! No te desconectes. Deja un comentario debajo del video. Dale un like. O bien, sígueme en Facebook como Alejandro Z Show. Alejandro Z Show. Mi Twitter es Alejandro Z Radio. O suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Z Úñiga presenta...